Bien, le damos la bienvenida a todos los que sintonizan Osana Visión desde Panamá, el mundo entero y a través de www.iglesiaame.org Esta es la iglesia AMI en Barranquilla, Colombia, una iglesia de milagros, maravillas, prodigios Y aquí está una iglesia de fe que recibe con un aplauso a todos los que sintonizan este programa Apocalipsis 4, versículo 1 ¿Lo tiene? Apocalipsis 4, 1 ¿Alguien sabe dónde queda Apocalipsis? Después de esto mire y aquí una puerta abierta en el cielo Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo Sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas Y al instante yo estaba en el espíritu como todos los que están aquí Gente del espíritu Y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de cáspida y coralina Y había alrededor del trono arcoíris semejante en aspecto a la esmeralda Y alrededor del trono había 24 tronos y vi sentados en los tronos a la gente de la iglesia A mi gloria a Dios Y a 24 ancianos vestidos de ropa blanca con coronas de oro en su cabeza Amén Toque a cinco personas y dile Somos la generación que baja el cielo a la tierra Ahora dígalo de verdad como si lo creyera Como si fuera cristiano Como si tuviera fe Como si tuviera entusiasmo Dile a dos personas Nosotros somos la generación que baja el cielo a la tierra Amén Oiga pero si estuviera tocando cumbia, garabato, papalea Ahí si estaría más de uno gritando Gloria a Dios Diga Gloria a Dios Voy a decir tres cosas rápidamente Cinco minutos que hablé el viernes Por misericordia a los que no vinieron Y luego digo el resto El apóstol Juan Tiene la visión de lo que sucede en el trono De lo que sucede en el cielo Y de que es lo que rodea a Dios Y yo creo Bueno No es algo que vamos a ver si creemos Es así Eso es lo que vamos a hacer eternamente Al lado de Dios Bueno aquí como que no hay nadie Que va a estar al lado de Dios en la eternidad Usted y yo si vamos a estar al lado de Dios Ahí en el trono Adorándole y gozándonos Gloria a Dios Pero eso no hay que hacerlo Solamente cuando lleguemos allá Eso se puede hacer ahora Y por eso podemos bajar el cielo a la tierra Porque lo que vamos a hacer en la eternidad Lo podemos hacer desde ahora Gracias por esos cuatro amén Y Juan tiene esa visión Y yo dije tres cosas Las voy a decir rápido Que dijo Juan Y aquí vi una puerta abierta en el cielo Yo creo Y ojalá alguien más lo crea aquí Que los que caminamos Cerca a la presencia de Dios Dios nos abre puertas Cuando usted camina en la presencia de Dios Cuando usted es cercano a Dios Usted olvídese de las puertas cerradas Usted tendrá puertas abiertas Porque es imposible que usted camine con Dios Usted camine en la presencia Usted es un hombre o una mujer de adoración Y usted tenga puertas cerradas Usted tendrá puertas abiertas La presencia de Dios te abre puertas Él es el que abre puertas Y nadie cierra Y Él es el que cierra y nadie abre Y yo le digo a alguien aquí O allá Porque aquí están apagados todos Allá en las cámaras Que si se te cerró una puerta Yo te quiero decir algo Esa puerta no era la mejor Cuando Dios permite Que una puerta se cierre Es porque Él te va a abrir otra Y la que te va a abrir Es siete veces más grande Es siete veces más bendecida Es siete veces más ungida Es siete veces más próspera Alguien dígame a eso Lo que Dios te está diciendo Camina conmigo Que yo te abriré las puertas Que tengo para ti Y las puertas que se te han abierto hasta hoy No se compara con la puerta Que Jehová tiene para ti este año Alguien diga Yo me llamo puertas abiertas Aleluya Alguien diga Aleluya Dile al de al lado Mírame la cara Tengo cara de puertas abiertas Lo segundo que dije Es que Juan Escucha una voz ¿De quién es esa voz? ¿Qué voz escuchó Juan? ¿La de quién? No fue la del gato con botas No fue la de Tom y Jerry No fue por los Por el chorizo que te comiste anoche Y te dio pesadilla Fue la voz de Jehová El padre le dijo Sube acá Y te mostraré Las cosas que han de venir La gente que camina En la presencia de Dios Es gente que va a escuchar su voz Y cuando escucha su voz Escúchame Cuando escucha su voz No importa la mentira Que el diablo te esté diciendo Ni lo que el diablo Esté hablando en el mundo Usted no le presta atención A la mentira del diablo Bueno aquí Usted no le presta atención A la mentira del diablo Y conoceréis la verdad Y la verdad te hará libre La verdad es lo que Dios dice La verdad única es lo que Dios habló La verdad es lo que Dios dijo Que vas a tener La verdad es lo que Dios dijo Que vas a ser La verdad es lo que Dios dijo Que vas a poseer Mujer No te vas a quedar sola Dios tiene algo para ti Gloria a Dios No te vas a quedar en ruina Dios tiene una bendición para ti No te vas a quedar en quiebra Dios tiene abundancia para ti Dios tiene abundancia para ti Y los que no lo recibieron allá Que se las dé al que sí la recibió Levante la mano y diga Señor Abre mis oídos espirituales Y lo tercero que dije Es que Juan dice Al instante Estaba yo en el espíritu La otra versión dice Y quedé Quedé bajo el poder Del espíritu santo Si usted camina con Dios Usted va a ser afectado Por su presencia Positivamente Y cuando su presencia Afecta su vida Usted es afectado Por el poder de Dios Por la unción de Dios Y yo no sé usted Yo necesito Una nueva unción Jesús dijo El espíritu del Señor Está sobre mí Porque me ha ungido Dios para Libertar a los cautivos Traer vista a los ciegos Liberar a los oprimidos Imagínese Si no necesitamos Unción esta semana Porque la otra semana Hay un coco que viene Viene Despelucado el pati quebrado Porque cuando la oveja Se sale Del límite de protección Del pastor El lobo Si no la mata La despeluca Y viene con la pata quebrada Parece que venían bailando Cumbiamas Pero no es cumbiamas Es que vienen Pero cuando hay unción No importa que haya quebrantado No importa que haya endemoniado No importa que haya enfermedad No importa que haya pobreza No importa que haya ruina La unción quebranta todo yugo Y Dios te va a ungir a ti Dios te va a ungir a ti Dios te va a ungir a ti Para que liberes a los cautivos Para que traigas vista a los ciegos Para que donde haya ruina Tú traigas prosperidad Dios te quiere dar unción Pero la unción Es para el que anda cerca a Dios Y para que prediques con ánimo Y recibas con ánimo Por eso esa gente Uno va a iglesias por allá Por allá Por allá No es aquí Por allá El pastor está ungido Y predica Y suelta La palabra Cuarto Había alrededor del trono Un arco iris Por ahí quede El arco iris Es señal de pacto Hay alguien que camina en pacto Con Dios aquí Caminar en pacto Es mucho más Que lo que se ve Por algunos programas O radios De alguien que dice Ven y pacta con Dios Tus finanzas Es mucho más que eso Eso es un 2% De lo que De lo que significa Caminar en pacto Con Dios Pero en el trono de Dios Está el arco iris Que es señal de pacto Lo que Dios nos está diciendo Es que a mí me gusta Estar rodeado De gente de pacto Es más La gente de pacto Es la gente de altar La gente de pacto Es la gente de presencia La gente de pacto Es la gente que camina En la gloria En Génesis 9 Versículo 12 Y dijo Dios ¿Quién dijo? Ah bueno Esta es la señal Del pacto Que yo establezco Entre mí y vosotros La gente de pacto Es la gente Que camina Bajo las señales Sobrenaturales De Dios Y cuando tú Caminas en pacto Las señales Te van a seguir Estas señales Seguirán A los que creen A los que caminan En pacto Yo te voy a decir algo Entra en pacto Con Dios Y hay señales Que te van a seguir Hay puertas Que no se abrían Que se van a abrir Hay llamadas Que vas a recibir Hay llamadas Que vas a recibir Que tú la estabas buscando Tal vez por año Pero el pacto Hace que la llamada Venga El pacto Hace que el contacto Venga El pacto Hace que el recurso Venga El pacto Hace que el dinero Que no venía Venga Y no de cualquier manera Va a venir corriendo A tocar la puerta De tu casa Tenemos una idea Que caminar En pacto Con Dios Es como malo Como un castigo Es la mejor bendición Que puedes Tener en tu vida Lo dije Y nadie dijo Amén Esta es la señal Mi arco He puesto en las nubes El cual será por señal Del pacto entre mí Y la tierra Por eso Digo algo Y lo digo Porque es la palabra Es un atrevimiento Que los homosexuales O las O las Entidades LGTB Con todo respeto Y tienen todo el derecho Constitucional Y todo lo demás Pero es un atrevimiento Que tomen Como su señal Su logo El arco iris Porque eso es Eso es una señal De Dios Eso no es de nadie Eso es de Dios Y es Para los que están En pacto Y cada vez Que usted vea Un arco iris Usted levante la mano Y diga Gloria a Dios Dios está haciendo Aparecer ese arco iris Para el acordarse Del pacto Que hizo conmigo Y sucederá Que cuando haga venir Nubes sobre la tierra Se dejará ver Entonces Mi arco en las nubes Y me acordaré Del pacto mío Que hay entre mí Y entre vosotros A Dios le gusta Caminar con gente De pacto ¿Hay alguien De pacto aquí? Caminar en pacto Con Dios Significa No es que yo Hago pacto Con Dios No hay ningún Hombre que haga Pacto Señor yo voy a hacer Pacto contigo Eso Hasta teológicamente Es errado Porque el pacto No lo inicia El hombre El pacto Lo inicia Jehová Porque nosotros No hay la capacidad Para ser fiel Al pacto de Dios Ay papá Misericordia Y por eso Los que caminamos En pacto Honramos el pacto Valoramos el pacto Cuidamos la vida De pacto Cuidamos nuestra vida No nos salimos Del pacto de Dios Porque cuando usted Está bajo pacto Usted está bajo bendición Y no solo Ay padre Alguien dígame A eso Cuando usted Está bajo pacto Usted está bajo bendición Pero no solo usted Cuando tú Estás bajo pacto No solo tú Eres bendecido Y Jehová bendijo A Noé Y a sus hijos Y bendijo A los hijos Y a la esposa De los hijos Y a la nuera Y a la suegra Cuando usted Está bajo pacto La bendición Viene sobre usted Sobre su casa Sobre su pareja Sobre sus hijos Sobre sus nietos Sobre la suegra Gloria a Dios Sobre el perro Sobre el gato Una vida de pacto Es una vida Que afectará Todo lo que tú Toques Y todo lo que rodee Todo lo que pise La planta De tus pies Será bendecido Aunque la tierra Está bajo maldición Hay tierra Y eso trae a maldición Sobre esta ciudad Esta ciudad Será bendecida Cada vez que tú La pises Oh yo si voy a sellar Esa palabra Donde quiera que yo vaya Donde quiera que yo entre Donde quiera que yo salga Donde quiera que mi familia vaya La bendición La bendición me seguirá Y me perseguirá Porque nosotros somos Gente de pacto Aleluya Alguien dígame a eso Yo soy gente de pacto Es tan poderoso Caminar en pacto Que cuando tú estás en pacto La bendición La maldición No puede tocar tu casa Yo pensé que alguien Va a decir Amén a eso Cuando tú estás Bajo pacto La maldición No entra Lo voy a repetir La maldición No puede entrar A una casa Que camina En pacto Al revés Si la maldición Entró Es porque te saliste Del pacto Claro hermano Y esto es para todo Hasta para mí Si hay maldición Por ahí que quiere entrar Hay que revisar Que pasó Dile al de al lado Cabezón No te salgas del pacto Chacho Dile al de al lado Caminar en pacto No es castigo Dios hace pacto Porque Él quiere que caminemos En bendición Él no quiere que caminemos En maldición Yo dije que Él quiere Que caminemos en bendición ¿Cuántos quieren bendición? Pues Dios quiere Más bendición Para ti De lo que tú la quieres Y por eso Él establece La gente de pacto Aplauden de verdad Por eso Por eso Él establece Alguien pásenme Una biblia Por favor No un ipad Pásame esa biblia Esta biblia Versión corta uña Gloria a Dios Pero sirve Esto Es lo que establece Los límites Del pacto De Dios Su palabra Su palabra Establece Límites Y dentro De esos límites Está el pacto De Dios Entonces ¿Por qué hay gente Que no camina en pacto? Porque cree Que esto es un castigo O sea Que es estar limitado Lo que pasa Es que entendamos Que Dios Coloca límites No para encerrarnos Ni para castigarnos Sino para Protegernos Te protege Te protege De la ruina Te protege De la muerte Te protege De la enfermedad Te protege De la maldición Te protege Del divorcio Te protege Del adulterio Te protege Del tumor Te protege Del cáncer Alguien diga Amén a eso Te protege De la pobreza Te protege De maldiciones Degeneradas Te protege De hijos perdidos Te protege De la hechicería Te protege De la brujería Te protege De toda magia negra Magia blanca Te protege De todo altar Ahora mismo Hay brujos Hay hechiceros Hay satanistas Haciendo pactos En sus altares Pero todavía Hay una iglesia Que sabe Que hay un altar Que es el más poderoso De todos Y en ese altar Venimos a adorar Venimos a alabar Y venimos a hacer pactos Y el diablo No te puede tocar Bendito Dios Inscríbete En el discipulado Porque su palabra Es lo que designa Los límites Del pacto O levante la mano Y diga Yo estoy en pacto Yo estoy en bendición Yo estoy bajo Su palabra Toca a alguien No te salgas Del paraguas De la palabra Y yo decía Que es tan poderoso Luego le hablaré Un poco más De esto Que caminar En pacto Trae cosas A tu vida Que tú no mereces Y te libra De cosas Que mereces Porque aunque Merecemos muerte Merecíamos Maldición Merecíamos Irnos al infierno El pacto De Dios Porque dice La Biblia Que ahora somos Ministros De un nuevo De un nuevo pacto No la sangre Del macho cabrillo Ni de un animal Ni de una gallina Ni de un sapo Estamos bajo El pacto De la sangre Del cordero Que fue inmolado Por eso es digno De recibir La gloria La honra El poder Y la alabanza Y el pacto Dice Que aunque Estábamos muertos En nuestros delitos Y pecados Y el diablo Viene Tú sabes Que el diablo Viene constantemente A pedir tu vida Delante de Dios A Job le pasó Y a Pedro le pasó Jesús dijo Pedro El diablo Me ha pedido Tu vida Para zarandearte Pero tranquilo No te va a matar Yo he rogado Que tenga fe Aunque el diablo Tenga derecho legal Porque fuiste Narcotraficante O fuiste prostituta O fuiste adúltero O tuviste Tres matrimonios O estás en cualquier Tipo de adicciones Y en pecado El pacto dice Que cuando alguien Se arrepiente De sus pecados El que confiesa Su pecado Y se aparta Alcanzará misericordia Y el que recibe A Cristo Como su Señor Y Salvador La sangre de Cristo Lo limpia De todo pecado Y dice que Dios Coge esos pecados Los envuelve En la sangre Del cordero Y dice que los tiró A lo profundo Del mal Para no acordarse Más nunca De ello Diablo mentiroso Que te mete En condenación Y que hace Que te acuerdes De tus pecados Pasados Te quiero decir algo Mi Dios Dios ya no se acuerda De esos pecados Que el diablo No te los recuerde Tú estás bendecido Tú eres próspero Tú eres hijo de Dios Tú eres real sacerdocio Tú eres nación santa Tú eres pueblo Adquirido por Dios Para anunciar Las virtudes Del evangelio Alguien denle Un aplauso A Dios Y hay unos Que por caminar En pacto Se han librado De cosas Que ni tú Te has dado cuenta Un día orando El Señor me dijo Te he librado De muerte Que quería vener Sobre ti Que ni te enteraste Yo sé los planes Que tengo para ti Planes de bien Y no de mal Pero así como Dios Tiene planes El diablo tiene planes Y el diablo Está maquinando Todo el tiempo A ver El diablo Está buscando A ver Que endemoniado Está por allá Que tiene una pistola rara Y suelta un tiro raro Y Todo el tiempo Todo el tiempo Tú ni sabes De cuánto Dios Te ha librado De qué va la perdida De qué choque De qué borracho De qué accidente Alguien diga Yo estoy bajo pacto Levante la mano Y diga La sangre de Cristo Tiene poder Sobre mi vida Diga Estoy protegido Por Dios Voy a seguir Me quedan 20 minutos Ahora sí voy a predicar Díle al diablo Así viene la predica Diga Gloria a Dios ¿Qué pasó? ¿Cuántos tienen energía Entusiasmo Para recibir La palabra de hoy? Esto fue apenas La introducción Dice Y habían Otros 24 tronos Y en ellos Estaban sentados 24 ancianos Trono Representa Silla de gobierno Silla de autoridad Y anciano En la Biblia Representa Autoridad Y madurez A Dios Le gusta Caminar Con gente De autoridad Gente madura Hay alguien De autoridad Aquí Hay alguien Maduro Por la palabra De Dios Y por el Espíritu Santo Voy a repetirlo A Dios Le gusta Caminar Con gente De autoridad Gente madura Y te lo pongo De otra forma Cuando te acercas A Dios Cuando vas A la presencia De Dios Tu nivel De autoridad Aumenta Tú eres Tienes otro Nivel De autoridad Es imposible Que camines Con Dios Y que autoridad Quede por Por este lado Cada vez Que nos acercamos A Dios Nuestra autoridad Sube de nivel Aleluya Yo no sé Si alguien Me está hablando Aquí Y yo no estoy Hablando De la autoridad Que se ejerce Terrenalmente De un alcalde De un policía Del jefe De un político Eso es un tipo De autoridad Yo te estoy Hablando De la autoridad De las estrellas Que te pone El espíritu santo Porque él Te da la autoridad Que el mundo Espiritual Yo le estoy Hablando a alguien Que este año No te vas A quedar En el mismo Nivel de autoridad Este año Dios te va A dar Un nuevo Nivel de autoridad Porque si hay Un nuevo Nivel de autoridad Hay un nuevo Nivel de conquista Hay un nuevo Nivel de poder Hay un nuevo Nivel de dominio Hay un nuevo Oh yo no sé Si alguien Me está escuchando Deuteronomio 15 6 dice Y Jehová Te bendecirá Tal como Te lo ha prometido Y tú tendrás Dominio Sobre muchas Naciones Pero sobre ti No tendrán Dominio Cuando hay Autoridad No hay Diablo Que tome Dominio Sobre ti Ni sobre tu Casa Aleluya Denle un aplauso A Dios fuerte Si se lo puede dar El trono De Dios Está rodeado De autoridad Pregúntale Darado ¿Comandas De autoridad? ¿Cómo yo sé Si yo tengo Autoridad Espiritual? La autoridad Se te nota No se puede Disfrazar Imitar Eso se te nota En el mundo natural Y en el mundo espiritual Y los demonios Saben Quien tiene autoridad Y quien no Yo dije Los demonios Saben Quien tiene autoridad Y quien no Un mago Se le apareció A los apóstoles Y vio Que los apóstoles Tenían autoridad Y ponían las manos Y los demonios Salían Y sanaban A los enfermos Y levantaban A los paralíticos Y las finanzas Eran multiplicadas Cuando hay autoridad Hay finanzas Yo dije Cuando hay autoridad Hay finanzas Ahí si se despertaron Y entonces Vino él también A reprender Los demonios Le dijo Fuera Y el demonio Le habló Porque cuando Perdiste la autoridad Ya ni los demonios Te respetan Yo pensé Que le estaba hablando Alguien de autoridad Bueno Allá Los que tienen Autoridad En Panamá En Porque aquí Ya perdieron La autoridad Ya ni dicen Amén Gloria a Dios Se le fue El entusiasmo Y el demonio Le dice Luego de esta Yo conozco A Jesús Yo conozco A Pablo Pero tú ¿Quién eres? Y lo agarró Léalo Ahí está la Biblia Lo agarró Lo despelucó Le arrancó La ropa Lo dejó En cuero Para que sea serio Por eso yo digo Que cuando la gente Pierde su autoridad Y son atacados Por demonios Empieza a encuerarse Les empieza a dar Por encuerarse Hay unos que no lo entendieron O se hacen los locos Yo no sé Lo explico El que pierde autoridad Empieza a encuerarse Las mujeres que pierden Autoridad Empiezan a mostrar todo No sé por qué Es algo espiritual Que pase Una mujer No necesita Estar mostrando Para que venga El príncipe azul Porque si tú quieres Un hombre de Dios Tú no tienes que estar Mostrando nada Este silencio No me gusta Ve piano Hagan bulla Algo batería Esta gente Está callada Gloria Alguien diga Gloria a Dios Alguien diga Me están dando Una palera Pero gloria a Dios Menos es la palera De la casa de Dios Que la palera De los demonios Allá Gloria Diga yo tengo autoridad Voy a terminar rápido Porque ya Alguien se quiere ir No sepa dónde Dios te da autoridad Para ensanchar su reino Jesús dijo Jesús dijo Sobre esta roca Edificaré mi iglesia Y las puertas del Hades No prevalecerán No prevalecerán Ante el avance De mi iglesia Cuando hay autoridad Sobre tu vida No te vas a quedar En lo mismo No te vas a quedar En la crisis No te vas a quedar No te vas a quedar En la crisis No te vas a quedar En la derrota No te vas a quedar En el valle de sombra Cuando tienes autoridad Tú vas a avanzar Tú vas hacia adelante Dios te da autoridad Para avanzar En su reino Y en este reino Las cosas no son De peces de colores Las cosas son Por violencia El reino de los cielos Sufre violencia Y los violentos Los que tienen autoridad Lo arrebatan Yo le quiero decir Algo a alguien Hay algo que Dios Te va a mandar a conquistar Te va a mandar a poseer Hay un terreno Hay una casa Hay un canal de televisión Hay una empresa Hay un barco Hay un avión Hay una ciudad Hay un hotel Hay un hospital Hay un colegio Hay algo que vas a conquistar Y no va a ser Con plumita suavecito Va a ser bajo el poder De Dios Va a ser con violencia Pero cuando tienes autoridad Los goleás caen Enfrente de tu rostro Denle un aplauso a Dios Si usted lo cree Diga aleluya La palabra es exocia Recibiréis poder Poder Exocia Poder Autoridad delegada Es como si Dios Cogiera un pedazo Él Y te lo pone Encima tuyo Significa la autoridad Delegada Del mismo Dios O sea Dios mismo Se pone en ti Para que tú hagas Lo que Él haría En tu lugar A esa hora En esa ciudad En esa circunstancia Cuando Dios Te da autoridad Lo que te está diciendo Es Yo estoy feliz contigo Tú me agradas Y voy a darte autoridad Voy a darte unción Voy a darte poder Para públicamente avisar Que tú me estás agradando Y que tú me representas Yo le estoy hablando A gente que Dios Le va a dar autoridad Dios le va a decir A tus vecinos Le va a decir A tus amigos Le va a decir A tu competencia Que tú le agradas Que tú eres el bendecido Que tú eres el preferido De Él Que tú eres el pechichado De Dios Ay no Yo si voy a sellar Esa palabra Yo soy pechichado De Dios Yo no sé si usted no Pero yo tengo El pechiche de Jehová Sobre mi vida Y sobre mi casa Levante la mano Y diga Señor Dame autoridad Los demonios Reconocen Quien tiene autoridad Por eso no se meten Contigo Y cuando pierdas Autoridad Se te nota Como yo pierdo La autoridad Pues no fácil Dios está rodeado De gente Con autoridad Yo me alejo De Dios Pero pierdo La autoridad Aléjate de Dios Y me cuentas Aléjate de Dios Y me cuentas Cómo le va A tu matrimonio Aléjate de Dios Y me cuentas Qué pasa Con tus hijos Aléjate de Dios Y me cuentas Y me cuentas Qué pasa Con el ministerio Aléjate de Dios Y me cuentas Qué pasa Con tu finanza Pero diga algo Acércate a Dios Saúl Escúchame Aunque era rey Y tenía autoridad Humanamente Tenía autoridad Porque tenía Su rango de rey Él era el rey Todavía Pero espiritualmente Ya le había sido Retirada Su autoridad Ay papá No hay nada peor Que creer Que tienes autoridad Y resulta Que ya no tienes nada Y por eso Es que cuando Saúl Se enfrenta A Goliat Goliat se lo Perrateó Se perrateó Al rey de Israel Lo intimidó 40 días 40 noches Se perrateó A los generales A los guerreros Más poderosos Se los perrateó Pero cuando llegó Allá El muchachito Ese Que repartía El queso Y los panes Venía Allá Yo no sé Seguro David Venía en su bicicletica Aquí están los quesitos Aquí está el pan Aquí está la leche Pero ese tenía autoridad Ese tenía autoridad Y cuando llegó Uno que tenía autoridad Él dijo Yo no voy a permitir Que este gigante Debilucho Vaya y respetar Al Dios de Israel Cuando tú tienes autoridad Tú no vas a dejar Que el diablo Se robe tu casa Ni vas a dejar Que el diablo Se robe tu matrimonio Ni vas a dejar Que el diablo Se robe tu finanza Ni vas a dejar Que el diablo Se robe tus hijos Goliat reconoció Que sobre David Había poder Porque aunque Él tenía espada Lanza y jabalina Tenía más poder En el mundo natural Goliat llevó La guerra Al mundo sobrenatural Y le dijo Te maldigo Por mis dioses Y pues entonces David dijo Pues yo Tú vienes En nombre de tus dioses Lo que quieras Pero yo vengo En el nombre Del que tiene La autoridad Sobre toda autoridad El nombre de Jehová El Dios De los escuadrones De Israel Oh yo le digo A alguien Pídele a Dios Que te dé autoridad Ahora si alguien Dele un aplauso A Dios El problema es este Que la autoridad No es autoridad Hasta que la usas La autoridad No es autoridad Hasta que oras La autoridad No es autoridad Hasta que das Tu ofrenda de guerra Tu diezmo Tu primicia La autoridad No es autoridad Hasta que no vas Al ayuno La autoridad No es autoridad Hasta que Hasta que no te levantas A hacer guerra espiritual Interceder Profetizar Decretar Lo que quieras La autoridad En el reino De los cielos Están aquí O se me fueron Es en el reino De los cielos Lo que es El gatillo A una pistola Tú puedes tener La pistola Hasta que no jales El gatillo No pasa nada Y este año Vamos a jalar El gatillo De la autoridad Yo dije Este año Vamos a jalar El gatillo De la autoridad Dile al lado Este año Vamos a poner A huir Ejércitos extraños Cuando Dios Le dice a Moisés Ves donde es Faraón Y dile Que los dejes salir Porque si no Se Y Moisés Y Moisés Moisés le dice Pero ven acá Pero él tiene ejército Yo no tengo ejército Tiene arma Yo no tengo arma Es el hombre más poderoso De la tierra Yo no tengo nada Él tiene dinero Nosotros no Él tiene Dile que yo te mando Y le dice en éxodo 3.19 Mas yo sé Dios le dijo a Moisés Dios le dijo a Moisés O sea le advirtió Mas yo sé Que el rey de Egipto No los dejará salir Sino por mano fuerte O sea En otras palabras Lo que Dios le dijo a Moisés Yo sé que él tiene poder Yo sé que él tiene Carros y caballos Yo sé que él va a ser Testarudo Yo sé que no te va a soltar La finanza Yo sé que él va a ser Todo lo que quieran Y es poderoso Pero mi mano de poder Va a estar contigo Mi mano de poder Le mandará las plagas Mi mano de poder Lo quebrantará Mi mano de poder Le ablandará el corazón Mi mano de poder Le pondrá terror Al que infingirá Más terror A ese lo pondrá A temblar Yo no sé si alguien Me está escuchando Pero no solo eso Mi mano de poder Hará que lo suelte Y que le suelte Las riquezas también Porque le dirás Moisés Que antes de soltarlo Te dé todo el oro Y toda la plata De Egipto Yo le quiero decir A alguien aquí Dios te va a dar Autoridad Para sacar el diablo De tu territorio Y para que te dé La finanza Que no le pertenece Te pertenecen A ti Y te pertenecen A tu casa Alguien diga Amén a eso Dile al de al lado Esa bendición No es del diablo Esa bendición Es mía Diga conmigo Es mía ¿De quién es? Cuando vieron a Jesús Dijeron Este habla Como uno Que tiene autoridad Por eso El que tiene autoridad Habla diferente Al que no tiene Por eso Es que hay mamás Que vienen A donde va Mira fulanito Pepito y guarita No me obedecen ¿Le ha pasado Alguna mamá eso? ¿Sabes por qué Pasa eso? Porque la mamá No le obedece Al esposo Porque nadie Puede ejercer Autoridad Si no está Bajo autoridad Allá en las cámaras Digan amén Que aquí Entonces el esposo Viene Que no se sujeta Pastor Mujer rebelde Mujer someterse Y tú te sometes A Cristo Porque Cristo Es la cabeza Del hombre Y el hombre Es la cabeza Hay un orden El hombre No se somete A Cristo La mujer No se somete A el marido Los hijos No se someten A la mamá Y el pastor Es al que le toca Venir Y corregir Ese reguero Entonces el pastor Es el malo Reprendo al diablo En el nombre de Jesús Hay algo Hay algo Hay algo que vas A conquistar Y es por violencia Yo dije Hay algo que vas A conquistar Y es por violencia Dios le dijo Entren a la tierra Prometida Hay tierra de gigantes Hay enemigos Que son más Poderosos Que ustedes Dios mismo Se los dijo Dios mismo Hay gigantes Ustedes no tienen Armas No tienen experiencia Militar Son más poderosos Que ustedes Pero entren Porque yo les doy Autoridad Yo les doy Autoridad Yo le digo A alguien aquí No se O alguien en la televisión Entra Entra Sigue adelante Dios te da autoridad Dios te da poder Dios te da dominio Entra y despoja Esos caraneos Y toma el territorio Que a ti te pertenece Denle un aplauso A Dios Dile al de al lado Estamos en guerra Papá Estamos en guerra Voy a terminar Hay unos que quieren irse No sé Como ¿A qué hora es la gran parada? Sí Porque hay unos que se visten De lino y de lana Termino Y esto No sé Se termina cuando Yo soy el que tiene La autoridad Este micrófono Significa Aquí Vea Usted Manda en su casa Bueno Creo yo Que usted Manda en su casa Digo yo Que usted Manda en su casa Levánteme la mano Los hombres Que están aquí Levánteme la mano Yo declaro Que tú mandas En tu casa Profetizo Declaro Desato Confieso Que tú mandas En tu casa Porque estás Sometido a Cristo Gloria a Dios Dígame a eso Hombre que está Ahí Hay unos que tienen Las posas al lado Y nos dijeron Un amén así Muy 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 Pero dice Y estaban 24 tonos Y 24 Con vestiduras Blancas A Dios Le gusta Estar rodeado De gente Con vestiduras Blancas Ponte Vestiduras Blancas Ponte Vestiduras Alguien Levante la mano Por favor Y diga Yo quiero Ponerme Vestiduras De lino Fino Vístete De mi presencia Dice la palabra Y vístete De mi poder Y usted Sigue leyendo Apocalipsis Y se da cuenta Que los 144 mil Vestiduras Blancas Los remidos Vestiduras Blancas Dios Está El cielo Está lleno De gente Con vestiduras Blancas Y la Biblia Dice Que él Nos ha Vestido De lino Fino De vestiduras Blancas Antes Estamos Vestidos Con vestiduras De amargura Vestiduras De mal genio Vestiduras De mala cara Vestiduras De derrota Vestiduras De pecado Vestiduras De prostitución Vestiduras De corrupción Sexual De corrupción Financiera Vestiduras De mentira Vestiduras De desorden Diga afuera No lo recibo Pero cuando llegaste A Cristo El Espíritu Santo Te puso Un nuevo vestido Las vestiduras Blancas Tipifican Vestiduras De victoria Vestiduras De santidad Vestiduras De consagración Vestiduras Que estoy Bajo pacto Vestiduras Que no estoy Bajo maldición La vestidura Blanca Tipifica Yo estoy En bendición Yo camino En bendición Yo veo Bendición Yo obro Bendición Vestiduras Blancas Significa Que todo Lo que toque Mis manos Es bendecido Y es próspero Las vestiduras Blancas Significa Que mi idioma Ha sido Santificado Deuteronomio Lo predicaré En otro caso Pero lo dijo Dios le dijo Al pueblo No te vestirás De lana Y de lino O vístete De lana O vístete De lino Pero no mezclado La lana Da calor Y la lana Viene de la oveja Que es inmadura Por eso Dios dijo Vístete De lino Gente madura Gente de autoridad Gente santificada Gente de integridad El vestido En la Biblia Tipifica mucho Y por eso La mujer Que a veces Es más sensible A las cosas espirituales Siempre quiere Tener un nuevo vestido Es hasta bíblico Porque Pablo dice Despójate De las vestiduras Viejas Ese clóset viejo Fuera Fuera Yo declaro Clóset viejo Fuera Clóset nuevo Todo nuevo Vestiduras nuevas Alguien Dígame 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 si es así o no Dígame si es así o no Claro No hay religión Por ahí algún religioso Me dice Se pastor Si es materialista Diga lo que quiera Esto es Biblia Dígame si no es sabroso Usted ponerse un vestido Nuevo No todo Estoy hablando todo Vestido Vestido La mujer Vestido Cartera Zapato Cadena Relo Todo Vestir Vestir Porque espiritualmente Eso es lo que Dios hace Constantemente te da Un nuevo vestido Y cada vestido En el espíritu Que Dios te da Representa una nueva temporada Representa un nuevo nivel De consagración Representa un nuevo nivel De bendición A Aarón Dios le dijo Hazle Aarón Estas vestiduras Y se las pondrán A Aarón Y a sus hijos Vestiduras sacerdotales No vestirán De otra forma Los vestirás De lino fino Blanco Pónsela Y mi hermano La Biblia dice Que en el nuevo pacto Ahora todos somos Una nación De reyes Y sacerdotes Prepara tus nuevas Vestiduras Para este año El espíritu santo Tiene un clóset nuevo Vestidura de bendición Vestidura de poder Vestidura de avance Vestidura de conquista Vestidura de poder Alguien diga amén Y termino con esto Pablo dice Efesios 4.22 Para los que se burlan De eso En cuanto a la pasada Manera de vivir Despojaos Despojaos de que Del viejo hombre Que está viciado Conforme a los deseos Engañosos Y renovados En el espíritu De vuestra mente Y vestidos Del nuevo hombre El nuevo hombre Tiene nuevos vestidos Yo dije El nuevo hombre Tiene nuevos vestidos Creado según Dios En la justicia Y santidad De la verdad Las vestiduras blancas Representan Un nuevo sistema De pensamiento Renovados En el espíritu De vuestra mente Cuando tú Te vistes Con el vestido Del espíritu Una de las señales Más poderosas Es que tu sistema De pensamiento Cambia Por lo tanto Tu sistema De creencia Cambia Por lo tanto Tu sistema De vida Cambia Por lo tanto Tu prosperidad Cambia Alguien Dígame A eso Porque escúchame Algo Y voy a hacer Esta pregunta Para orar Cuantos aquí Quieren que Algo en su vida Sea mejor Y cambie Pues te voy a decir Algo Pensando Como estás Pensando No va a cambiar Nada Porque tú eres Hoy Por tu sistema De pensamiento Este bien o mal Eso tienes Pero en el mundo Espiritual Nueva vestidura Nuevo sistema De pensamiento Nuevo sistema De pensamiento Nuevo nivel De fe Y cuando la fe Cambia Cambia todo Gloria a Dios Alguien denle Un aplauso A Dios Bien fuerte Colócate en pie Al avanza Acompáñame Alguien levante Sus manos Al cielo Y dile Señor Ponme ese vestido Nuevo Las vestiduras Representan Nuevos niveles De poder De autoridad De lugar Y de economía Eso es otra Predica Pero escúcheme Esto A José Todo el problema De José Es porque Dios El papá Le puso Un vestido Especial La túnica De colores Representaba Sobre él Un nivel De gracia Y favor Diferente Cuando tú Te vistes De vestiduras Blancas Tú tienes Otro nivel De gracia Y de favor Sobre tu vida Bueno aquí no Pero alguien Aquí dice Hay otro nivel De gracia Y favor Yo no sé tú Pero yo tengo Vestiduras Blancas Y le digo A Dios Dale 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 Ponme Ponme Nuevos vestidos Nuevo manto Nuevos vestidos Y todo el problema De José Fue quitarle Los vestidos Le quitaron La capa Y le botieron Vestido De preso Vestido De esclavo A Potifar Potifar Le cambió Los vestidos Porque el favor De Dios Estaba con él Lo puso De jefe De jefe Que hizo Potifara Le quitó El vestido Hoy hay Potifaras Por ahí también Que quieren quitarle Vestido A algunos esposos De algunas aquí Reprende El espíritu De Potifara Dígame Y qué pasó Le pusieron Vestido De preso Nuevamente Para la cárcel Pero qué pasó Dios le dijo Vístete Cámbiate El vestido Ponte Vestidura De palacio Porque vas Ante la presencia Del rey De Egipto Dios Te va A cambiar El vestido Y cuando Tú te acercas A la presencia De Dios Tus vestidos Son cambiados Hay gente Que critica La prosperidad Critica El avance Critica El favor De Dios Que hay Sobre ti O sobre mí Critica Criticará Tu carro Tu casa Tus negocios Que critiquen Lo que quieran Criticar Pero el vestido No te lo van A poder quitar Yo dije El vestido No te lo van A poder quitar Porque ese vestido No te lo puso Ningún hombre Ni te lo puso Ningún diablo Te lo puso Jehová Y lo que Jehová Te pone Nadie Te lo quita Dele un aplauso A Dios Bien fuerte Esto no es un asunto De la tierra Esto no es un asunto De que tengo más O tengo menos Esto es un asunto Del espíritu Y el que se meta Con las cosas Del espíritu Contra Dios Dios mismo Está contendiendo Hay gente Que está criticando Esta iglesia O aquella iglesia O tu vida Y no ha entendido Que está metiéndose Con Jehová mismo Porque Jehová Es el culpable De tu bendición Levante su mano Y diga Señor Tú eres el culpable De mi bendición Diga, diga Yo soy un adorador Diga Yo soy gente De pacto Vamos Empiece a alabar A Dios Declárelo Yo soy gente Que adora a Dios Diga Yo soy gente De trono Yo soy gente De pacto Yo soy gente De bendición Diga Yo soy gente De autoridad En el nombre De Jesús Diga Padre Todo lo que me ha Quitado autoridad Sácalo de mi vida Sácalo de mi casa Sácalo de mi familia Sácalo de mi mente En el nombre De Jesús El nuevo pacto Se hace poderoso Sobre ti ahora Si has estado En algún pecado Si te has alejado Cualquier cosa Ahí tú con Dios Dile Señor El que confiesa Su pecado Y se aparta Alcanzará Misericordia La sangre de Cristo Tiene poder Sobre tu vida Ahora La sangre de Cristo Tiene poder Sobre tu casa Sobre tus hijos Sobre tu generación Sobre tu economía En el nombre En el nombre de Jesús Regresa al pacto Con Dios Regresa al pacto Con Dios Limítate por su palabra Abraza a su palabra Abraza a su palabra Abraza a su palabra Que es para vida eterna Y para bendición Alguien levante la mano Y dile Señor Ponme vestiduras blancas Ponme vestiduras blancas Vísteme de tu presencia Vísteme de tu poder Vamos adore a Dios Uno o dos minutos Yo siento que el cielo Necesita adoración A esta hora Dios quiere adoración De alguien Adórale con tus palabras Adórale con tus brazos Adórale con la música Alabanza Adoremos al Señor A esta hora Mi limbra es el Cordero De Dios El que fue Enmolado En la cruz Digno de la honra Y el poder La sabiduría Vamos iglesia Cántalo Abre tu boca Y al que está En el trono